A pocos minutos antes de salir hacia lo que sería su muerte, este jugador de 20 años recibe la noticia de su vida en una sorpresa preparada por sus compañeros y su esposa. El accidente aéreo que está poniendo de luto a gran parte del mundo, comienza a filtrar más detalles que son capaces de destruir el corazón de cualquiera. 76 personas murieron y entre ellos se encontraba Tiagino, un joven jugador de solo 20 años, que sin saber estaba a punto de recibir la noticia de su vida. Tampoco sabía que su vida terminaría tan pronto. En complicidad con sus compañeros de equipo, su esposa planeó darle la mejor noticia del mundo. El plan estaba en marcha, y el regalo con la noticia sería entregado a Tiago Uderro Chaviera, por sus compañeros quienes estaban grabando todo lo que estaba sucediendo. En el video se puede observar que ellos se acercan a él mientras caminan por un pasillo llevando una bolsa blanca. Él está sentado en el suelo, y cuando recibe el regalo, parece no darle la más mínima importancia. Luego ellos le dicen que viene de su esposa, y es allí cuando recién decide abrir la bolsa de la que saca una caja envuelta en papel de regalo y una tarjeta. Se detiene a leer la tarjeta y luego salta de alegría, sus compañeros lo abrazan y festejan con él. Tiago U, se acababa de enterar que sería papá y lo celebró con sus mejores amigos. En ese momento, nadie sabía lo que les aguardaba y lo que la vida les tenía preparado. Esta terrible tragedia nos hace reflexionar y pensar en que como no sabemos si habrá un mañana, mañana, debemos vivir el hoy con la mayor intensidad que sea posible y sin dejar de abrazar y decirles a quienes amamos, cuánto los amamos. Si te ha gustado mi video y deseas estar informado, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir con tus amigos, me sería de gran ayuda y motivación. Hasta pronto.